¿Cansado de no tener diamantes, skin, ni pases élites, nada de nada en tu cuenta de Free Fire? Pues en mi página oficial de HolaSoyJoseGames que está en la descripción, estoy regalando el nuevo criminal verde. Estoy regalando muchísimas cosas. Los tres links de mi página están en la descripción. Recuerda, HolaSoyJoseGames es la única página que regala. Los tres links en la descripción. Corre, corre, crack. Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. El día de hoy les traigo un video azul el cual les va a encantar. Hoy les traigo el bosque del diablo en Free Fire. Tienes que ver esta bonita historia ya que se trata de un hijo que quiere ayudar a la mamá como de motivo y pues hace muchas cosas malas. Así que en este video nada más te pido 10.000 likes y si son nuevos suscríbanse. Por eso quiero decirles que el día de hoy les estoy mostrando a los tres ganadores de la MP5 evolutiva al full. Y también les estoy mostrando al ganador de un pase elite preordenado. Todavía me quedan dos pase elites preordenados. Los voy a regalar haciendo esta dinámica. Lo primero que deben de hacer es ver este video completo y dejar un grandioso like y dejar un comentario positivo abajo. Dejando su ID. Y el segundo paso es compartir este video con un amigo y que lo mire completo. Solo eso es. Así que chicos sin más que decir pasemos a este grandioso video. Por favor dejen un grandioso like y si son nuevos suscríbanse. Espero les guste gente bonita. El plan es el mismo el que les expliqué. Distraer a los policías. Les bailan bien sexy. Luego de eso yo salvaré a mi madrecita que está presa en esa cárcel. Está bien entonces nosotras avanzaremos de primero. Luego les bailamos sexys. Y tú entras a salvar a tu mamá. Espero que con este favor quedemos a mano tú y yo. Si estaremos a mano, avancen y hagan las cosas bien. Espero no pase nada malo, porque no quiero hacerle daño a ninguna persona. Estoy muy triste porque en 5 días me van a quitar la vida y no me pude despedir de mi hijito el Juanito. Ja 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 ja. Estás bien pendeja te pones a hablar sola. Estás presa por robarte un pollo de una pollería. Así que tienes que pagar tu delito con muerte. ¿Qué es lo que veo? ¿Son chicas super hermosas que han de querer? Nosotros somos las culisueltas y les venimos a enseñar nuestro baile, para que se diviertan y se les quite el estrés. Pero primero quiero que ustedes me digan si puedo bailarles. Pues la verdad me gustaría que me bailara, porque ya me aburrí de esta cárcel. Siempre es lo mismo, estar cuidando y ni siquiera salimos. Así que bailame Anita. Ja 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 ja. Con esos bailes mejor no bailen. La verdad son malísimas bailando. Ahora es el momento en el cual debo de avanzar, espero que no esté ningún policía en la celda, que tengo que salvar a mi madre. La verdad no puedo creer que la metieran presa por robar dos gallinas y un pollo, pero bueno a concentrarme se ha dicho, por lo que veo toda esta área está libre, no veo ningún policía. La verdad voy a saltar por este lugar, espero poder llevarme a mi mamá, creo que ya la vi, mamá ya estoy aquí para salvarte, nunca te iba a dejar en esta asquerosa cárcel, es hora de irnos de aquí, vamos a ser felices vamos mamá corramos no te quedes atrás. Querido hijito lindo, porque vienes a salvarme este lugar es demasiado peligroso, pero avanza si quieres tú, porque yo tengo estas cadenas en las manos y me pesan mucho, pero ahorita te alcanzo. Tengo un presentimiento bien extraño, chicas paren de bailar ya mismo, ustedes no son chicas bailarinas, están más tiesa que un muerto, ustedes algo están haciendo, hablemme con la verdad. Ja 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 ja, le diré la verdad, nosotras somos chicas las cuales, intentamos alegrar el día de las personas, no andamos haciendo nada malo, pero quiero hablarles con la verdad de lo que acabo de ver, en esa celda de la prisión un chico ayudó a salvar a una persona, debería de ir a ver, ja ja ja, corran policías tontos, me estoy cagando de la risa el plan salió como lo esperábamos. ¿A dónde vas vieja cabeza de grillo? No te vas a escapar primero, te voy a matar, muere muere ratatata. Mamá corre rápido, que te vienen disparando, no puede ser la han herido demasiado, esto no va a quedar así, policías de mierda reciban mis balas, espero se mueran porque nadie toca a mi madre, son unos policías enfermos de la cabeza, madrecita estás bien yo te levantaré, ya te defendí de esos desgraciados es hora de irnos, puedes caminar o no puedes. Ay, me duelen mucho las patas, me dispararon en todo el cuerpo, creo que voy a morir. Mamá no digas eso me partes el corazón, tú sabes que te amo demasiado y me siento destrozado, no quiero perderte eres lo único que tengo. Ja 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 ja, a esa señora la dejé super herida, creo que no va a soportar todos esos balazos, ustedes si se escapan igual los mataremos y les volaremos la cabeza. Vieja asquerosa, usted no tiene perdón de Dios, ojalá algún día le llegue el karma, porque la señora que usted hirió no merecía eso. Estoy muy triste, mi madre está muy grave y la verdad, llevo 10 días trabajando, y no logro ajustar el dinero para el doctor, jefe buenas noches ya es mi último día de trabajo, me puede pagar el dinero, es que tengo que llevar al doctor a mi querida madrecita. No me interesa si querés llevar a tu madre al doctor, pero solo te daré estos 100 dólares, y no me estés pidiendo más porque yo no te daré más maldito pobreton. No puedo creerlo, este viejo me estafo la verdad me siento muy triste, con este dinero no podré ayudar a mi madre, yo le vendiera mi alma al diablo para ayudar a mi madrecita. Siento de que este chico de la fiesta, anda bien triste y se ve que anda necesitado de dinero, pero le ofreceré un poco de droga, amigo mira te regalaré esta hierba, es de la mera buena, y tiene un sabor bien rico, es para que te pongas feliz. Gracias señor pato, ese señor pato se ve muy diabólico pero me fumaré esta hierba, uy supuestamente es marihuana y esto es. Parece que es mierda caballo, me robaron el billete en la calle, un maje que me salió, nos va vendiendo. Uy esta mierda es caca de caballo, ya me voy para mi casa, mi mamá me debe de estar esperando y yo en la calle, y ese pato me da mucho miedo, le preguntaré al doctor, si me acepta este dinero. Mire doctor la verdad he trabajado duro para poder curar a mi mamá, y no gano dinero, yo le vendería el alma al diablo, o hago lo que sea para ayudarla. Mira la verdad yo revise a tu madre, y ella va a morir en estos días, y la única solución es que le vendas el alma al diablo, o ayudes a los patos satánicos, ya que si tu los ayudas a ellos, ellos van a curar a tu madre, si te interesa ven, ellos te van a explicar, pero piensa bien las cosas, salta conmigo y quedate callado. Buenas noches patos satánicos, donde está su jefe, les traigo una nueva presa, me asustantes no mames, mira el necesita de tu ayuda, el puede ir al mundo de los diablos por tu hijo, pero necesita de tu ayuda. Gracias doctor ya te puedes ir de este lugar, y a ti te vi en la fiesta y te vi muy triste, la verdad yo curaría a tu madre, si tu estas dispuesto a ir al infierno o a salvar a mi hijito, porque un demonio lo secuestro, el demonio esta en el bosque, es un bosque muy tenebroso, dime te animas o no te animas, nosotros somos brujos y salvaríamos a tu madre. Ir, al infierno, por salvar a su hijo y usted salva a mi madre, me da mucho miedo, pero ustedes no los veo de confianza, que es lo que están haciendo esas voces, yo no quiero ir a ese lugar teneroso, me dan miedo ustedes mejor ya me voy. No creo nada de esos patos diabólicos, me dan tanto temor. Se que volverás, y te mandaré al bosque endemoniado a salvar a mi hijo, ya que tu madre tiene pocos días de vida. Madrecita linda, como estas la verdad no quiero que te mueras, no se que hacer yo no quiero perderte por ningún motivo. Mi niño lindo, ya es tiempo de que te deje, no quiero que estés cuidándome más, pronto moriré, deberías de buscar una tu novia, porque estas muy solo, no olvides que te amo. Madre no digas eso, yo te salvaré, no importa si tengo que vender la alma al diablo, pero quiero que estés bien, madre volveré pronto, se que estarás mejor. Yo sabía que ibas a volver, así que acuéstate te mandaré al infierno, recuerda los demonios, te van a perseguir, busca a mi hijito en este bosque, o búscalo en el cementerio, pero los demonios están en el bosque, si encuentras a mi hijo, tu madre será sanada rápidamente. Señor pato mi corazón palpita muy lento, siento que nos vigilan, solo mándeme ya mismo al bosque del diablo, yo salvaré a su hijo. Nos están vigilando fuertemente, así que con este hechizo llegarás al otro mundo, alas de murciégalo, cola de lombriz, que hoy siempre seas feliz, aderejere, gertuneblola, y yeyuyabellilulabelaxula, demolio infierlus, ve al bosque del diablo y trae de regreso a mi querido hijo. Donde estoy, y ese susurro del diablo, que están haciendo estos demonios aquí, no puede ser tengo que escapar y buscar al hijo del pato, estos tipos ya me dieron mucho miedo, y este bosque si es el del diablo. No corras que te vamos a capturar, el bosque del diablo es inmenso, no podrás irte a ningún lugar, este es el infierno, y nosotros los demonios vamos a comerte a ti y al pato que tenemos secuestrado. Demonios nunca podrán capturarme, y buscaré al pato y lo llevaré al mundo que pertenece. ¿En dónde está mi querido hijo? Ustedes me han curado pero, quiero saber a dónde lo mandaron lo iré a salvar. La verdad él está en el bosque del diablo, y si usted está curada, eso quiere decir que mi hijito ya está a salvo. Ustedes son pocos hombres, siendo tantos y no pueden ir a ayudarme, pero quiero ir a la otra dimensión, siento escalofríos bien feos en mi cuerpo, en donde estoy es un bosque de demonios, me da mucho temor, creo que a mi hijito lo han capturado, lo han de tener en un cementerio, lo buscaré y me lo llevaré de este lugar. Patito todo estará bien, el demonio nos pondrá en una tumba y luego salimos corriendo, demonio por favor déjenos libre, o que quieres, quiere que lo sigamos y ya sabes el plan, corriendo lejos y ya estaremos a salvo. ¿Cómo puede ser posible que ese demonio quiera matar a mi hijito? Demonio Moran Moran, ¿qué está pasando? Creo que me han capturado, lo siento hijo, te he fallado. Ja 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 ja, tres presas fáciles, ustedes van a morir y los vamos a sacrificar, los llevaremos al bosque del diablo, porque en ese lugar es donde yo vivo, y nadie podrá salvarlos a ustedes. Malditos ha legado su padre, demonios mueran mueran, porque ustedes fueron los que se elevaron a mi hijo, y también vine por Juanito y su mamá, todos ustedes morirán, no tienen para donde escapar. No puedo creerlo, esos malditos de otra dimensión han hecho daño a mis demonios, pero esto no se va a quedar así, van a pagar caras las consecuencias. Señor pato aquí está su hijito, y gracias por curar a mi madrecita, ahora si hay que irnos lejos y ser felices. Si hay que irnos de este lugar, y de nada fue un gusto ayudarte, los amo a todos. Yo soy el diablo del bosque, y por eso mueran, mueran mueran, mueran, yo soy el rey de este mundo. Pibbatro. 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 No. No. ¡Pibbatro. ¡Pibbatro! ¡Pibbatro! No, 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 no.